Nos vamos con Nicolás Munafó porque, increíblemente, otro logro de Milley es que cierre la histórica y vieja Casa Núñez. Desde 1870 funcionaba, tres siglos duró, siglo XIX, siglo XX y en el siglo XXI, sostenido desde aquel 1870 con Francisco Núñez y compañía. Por ahí pasaron todos los músicos de la gran historia argentina. Bueno, llegó Milley y desde 1870, ahora ya que les encanta hablar de 150 años, cierra la histórica Casa Núñez. Récord absoluto, inesperado. Nicolás Munafó, vamos con este móvil y con esta noticia que le genera el rechazo y el dolor de todo el mundo de la música. Nicolás. Hola Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, este martes va a ser el último día que esta, bueno, casa histórica de la música, sobre todo de guitarras, bueno, abra sus puertas. El martes va a cerrar Antigua Casa Núñez en este histórico local de Sarmiento, 1573. En este lugar hace casi 100 años que funciona, tanto la fábrica como el local de, bueno, venta de guitarras. Estas guitarras que han usado, bueno, Gardel para mencionar al máximo, bueno, referente del tango argentino y mundial. Atahualpa, Chupanqui, Luis Salinas, todos, ¿eh? Atapacuá, sí, exactamente. Bueno, decía que Cerati y la familia subió una foto de una guitarra, bueno, fabricada aquí en Antigua Casa Núñez y que todavía la conserva la familia, bueno, del histórico músico nacional de Soda Estéreo. Y como decíamos, el martes entonces va a estar cerrando sus puertas una fábrica, bueno, de mucha historia, muchas familias han comprado. Y más temprano, cuando estaba acá en el local, había, bueno, un hombre comprando la guitarra y me dice, ¿sabés que acá compré mi primera guitarra? Y la verdad que me duele mucho saber que el martes va a ser el último día en el cual se va a poder ingresar y poder comprar una guitarra en este lugar, bueno, que a infinidad de artistas, Juanchi Baleirón, también de Los Pericos, subió una foto a sus redes sociales con la guitarra, bueno, para recordar este lugar que es histórico y que el martes va a cerrar sus puertas. Qué barro, gracias Nico, abrazo grande, ¿eh? La verdad una tristísima noticia, una casa emblemática. Bueno, Diego Gabriele.